Bueno, vamos a ir preparando la partida A ver, Krios Coge el semi-aruga Guti Krios, coge el semi-aruga Guti, colócate la ametralladora El resto, que coja el camión de tropa y se suba Vale, Krios Vas tú delante Bueno, debería ir, ¿verdad? ¡Que paréis los camiones! ¡Primero bala armado, coño! ¡Qué mierda de instrucción habéis hecho! Siga la carretera La primera en esta sección, hacia la izquierda Más tarde, a la derecha Al poco de girar a la izquierda, tendrás que girar a la derecha A par que detrás del edificio De la derecha El camino en el punto, ¿vale? Hay un camino que llega por la izquierda Más o menos por donde Estaría Felipe Y luego por la derecha Por la derecha hay una planada Que ellos podrían llegar a meternos algo Mira, vente Me preocupa la carretera que tenemos en el norte Que eso sería lo más lógico Luego hay una elevación aquí en dirección 36 Que si logran esquivar las piedras y colocarse ahí Tienen bastante altura Y luego ya sería esa esplanada que hay al lado del Del scroll destruido en 109 Esos tres puntos creo que son los más vulnerables Y por ahí se pueden venir Oye, aquí no falta mucha gente Encárgate tú Abajo De ponerse el cañón Coloco yo el de la derecha Y ahora buscamos uno O sea, el de la izquierda Y ahora buscamos uno por la derecha Donde coloca Lo que yo digo, tiburón Es de bajarnos ahora Las líneas Que se quede a lo mejor aquí La MG y un asistente Y el resto Bajarnos a las trincheras de abajo Y si tenemos que replegar Replegar hacia arriba Para tener un poco de margen La MG yo la pondría en la trope Para que pille todos los ángulos Sí Podría ser perfectamente Pero bueno Ocúpate del cañón frontal Voy a colocar yo el izquierdo Y ahora después miramos al derecho Man, colócate ya en el cañón Te vas a tener que arreglar solo Guti, bájate a la trinchera frontal Ojo que están abriendo fuego ¡Guti! ¡A tu puta trinchera! ¿Tenéis visual? Sí, le dimos a un vehículo Antes Otro hit Muy buena No malgastéis mucha munición Disparad solo vehículos ¡Guti! ¡A tu posición! Esa no es tu posición A la trinchera frontal abajo Man, escúchame Acaban de tirar dos vehículos enemigos En la derecha O sea que puede ser que se frustren Y vengan por aquí Ok, terminecerá atento Venga Te quedas solo ¡Tiburón! Te he dejado Tienes el cañón izquierdo Apuntando a la carretera Con un soldado Y el derecho Lo tienes disponible para ti Si lo necesitases Está donde hemos dicho antes En el redón del abajo Si hay infantería No, no malgastes Aquí, Hacho Colocados en defensa Actualizados Informe, por favor No sabemos nada Por ahora Y hemos colado otro Otro vehículo Vale Por el este Pero vemos otro vehículo ¿Qué ha pasado? Puede ser que se frustren Y vayan para el este Si dispara mancampos Rotamos para la izquierda Que alguien vaya echando Un ojo para la izquierda No vaya a ser Que aparezcan por ahí El del extremo izquierdo Vale Acabamos de recibir fuego Sobre nuestro cañón Vale Perdón Vale No os pegáis mucho Que estamos ya recibiendo Fuego de tanque O sea que desperdicaros Separaros No vaya a ser Que de un tiro Nos revienten los dos Están disparando Desde 110 120 Con un tanque Por aquí Por el norte Nada Y voy a subir A ver que me dicen Han ido para allá En misión de rescate Unos cuantos Vale Hasta el pueblo En qué dirección disparas Tenemos el cañón aquí abajo Vale Se acerca infantería Por 195 Acabamos de tirar Cafa En 110 Sí Nos disparan No los veo Vale En 100 En 100 ¿Los ves? No Pero están impactando Balas Sí Humo en 140 Sí Los veo Los veo 140 Guti Let's go Iros a la trinchera Que hay delante En 182 La más próxima a nosotros Venga Venga Vale Veo infantería Ahí Están dentro de esas piedras ¿No? Sí Tienen desde 100 cerca nuestra, pero no les llego a ver Vale, vale, izquierda, 133 Desde ahí nos acaban de disparar algo ¿El montículo? Sí, detrás del montículo, parte derecha Vale Ese nos pasa cerca Voy a moverme con Guti Vale, otra vez Otro Los tiran Infantería en las rocas de enfrente, segunda línea Man ¿Has visto algo? Bueno, vente con nosotros y te incorpora abajo Estoy de vuelta A infantería en la cota que hay en 126 Y se están moviendo Luego tenemos algún disparo aislado por 87 o por ahí Pero no hemos llegado a ver cabezas Están disparando a la cota en 101 Criox Criox Necesitas y si necesita munición avísame ¡Médico! Estoy bien, estoy bien Creo que es un tirador Para la derecha Man, cuidado con la cabeza Vale, lo veo Lo veo Y él a mí Creo que le han dado Vuelvo a mi posición Ojo con la cabeza Ojo con la cabeza Hay un tirador Nos bajan dirección este puro Vale, avanza por la derecha Roca de la derecha Humo Vale, buena, buena Cuidado con el tirador Los veo Por favor, no gastéis munición en infantería con el cañón Se nos cuelan, se nos cuelan Se nos cuelan, se nos cuelan Los veo Tres, tres, tres No levantes la cabeza Se nos han colado ya Están detrás de la roca Mate esta posición Vale, tenemos el cañón destruido Cota izquierda Cien Crío Médico Crío, man Nos replegamos arriba Vale Queda el de la izquierda Pero no tiene visual con ellos Coged posiciones Coged posiciones Vale, veo humo Humo, infantería 164 En el humo Mirad la horizonte Busca silueta Vale Nos está avanzando por el humo De De 130 Vale, doblamos Escuadra de hachos Flanco derecho Que tengamos de frontal el humo ¡Vamos! Aún no están a distancia de Granada Reservadla Este No, tío No puedes hablar En la colina Médico Detrás de Detrás del tanque Médico Tengo cañón Dirección 97 Pero bueno Vale, nos viene un saque por 104 Más o menos Criox Hay que tomar la trinchada de delante Vale Vamos para allá Tengo que hablar por radio ahora Al llegar Aquí ha hecho Se acerca tanque Va directo hacia el punto Voy, voy, voy Usa granada Ahí hay munición de granada Se acerca uno Uno Tien metros Muerto, muerto, muerto Buena Hola, aquí Felipe Nos disponemos de lanzar Muerto, otro lado izquierda O sea, están entrando por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Nos van a echar, eh Sí, sí Nos van a echar de aquí Aquí, Chris Aquí, crío, derecha Muerto En el humo Hay que localizar Hay que localizar a esa ametralladora Están delante Están delante Delante en el... ¿Dónde? En el tanque En el tanque destruido Sí, sí Ha avanzado uno Ha avanzado el puto tanque Puto tanque izquierda Ven aquí, radio Radio, radio, radio ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? Avanzado Avanzado el puto delante Mía 96 Está entrando las trincheras de la izquierda Trincheras de la izquierda Tenemos el tanque aquí pegado Y creo que nos ha... Y creo que nos han entrado las trincheras, eh De aquí de la izquierda Voy yo... Aquí ha hecho... Nos ha superado el tanque Estamos en las trincheras frontales Pero esto se está llenando de infantería Y con el tanque ¡Tíale humo, lo que sea! Cuidado por la izquierda Cuidado por el izquierda Tanque Ya, ya, ya Hay que tirarle humo, eh Le tiro humo Nos tiran humo por la derecha ¡Nos tiran humo por la derecha! Vale, le tira humo Pero hay que ir tirándoselo Porque está girando la torreta Vale Que no hay un británico en la izquierda Vale Estos están limpiados Listo Aguanta Aquí ha hecho... Tenemos el tanque Se ha colado en... En las... En las trincheras Pero tenemos mucha infantería frontal Haría falta... Gente con humos O... O algún especialista con... Con explosivo para el tanque En el tanque En el tanque roto, eh Bueno, Felipe Si vuelve, sí Se está retirando Supongo que para reparar algo Tenemos infantería 85 Vale Hay un tirador Dirección 60 En el edificio Viene bastante infantería Detrás del tanque Recibido Detrás del tanque Infantería detrás del tanque Infantería apoyándose en el tanque Para avanzar Ojo Infantería detrás del tanque Infantería detrás del tanque Infantería detrás del tanque Del tanque que avanza Del crowbel, eh Puta Aguanta... Es que... Creo que hay un tirador Lo tengo medio localizado Vale, ahí lo tengo tirado Gente en el tanque En el crowbel Necesitaríamos un antitanque Sí, sí Ya lo hemos solicitado Ya lo solicitado, Felipe Vale Doy permiso a mi A mi antitanque Para que lleve una Una Sacher En caso de que se acerque el tanque El tanque avanza No lo localizo, pollaco No lo localizo El crowbel avanza Detrás del tanque destruido En el stuart destruido Vale Creo que los tenemos En la izquierda de la izquierda Ya, eh No sé, eh Yo sé que hay un tirador Arriba en 60 Tanque izquierda Joder, se nos mete Se nos mete el tanque En 20 Está subiendo hacia arriba Creo que tenemos Infantería al pie Sí, sí, sí Infantería al pie Al pie Tira el granado Desde el tanque destruido Sí, sí, sí Lo sé No pares Hostia, me disparan Por la izquierda Por la izquierda Me han disparado Creo que están en el valle Tirador 68 Entre el edificio y la loma Poyaco, tengo el tirador ¡Poyaco! Salen desde el tanque Off-roll ¿Desde cuándo se pueden poner opi los británicos? Ni puta idea Pues había puesto un opi ahí Creo que sí pueden Creo que sí pueden Ah, ¿pueden ellos? Vale, vale Creo que sí Vale, pues ya le he quitado ¿El tanque qué? ¿Le ponemos a H o qué pollas? No sé Ya pueden venir No está haciendo El tanque Vale, han Han reventado el tanque Y yo he ido a ver Si podía engañarlo Como que Lo he reventado Me estoy sudando Muchísimo Escuadra de H Tomamos las posiciones Originarias frontales ¡Médico! Posible ataque inminente Desde 70 y tanto Desde 80 más o menos En esa cota Hay un tirador A la trinchera frontal Guti ¡Una Bren! Están en el cobertizo De 70 Sí 70 en el edificio Por ahí se están moviendo ¡Vamos, vamos! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve para adelante, Guti! ¡Ya he visto, ya he visto! ¡Mueve para adelante! ¡Mueve para adelante! ¡Gracias! ¡Gracias, oficiales! El tanque ha llegado Han visto De dónde sale la infantería Criox Acabo de haber cabezas Aproximadamente por 80-81 Escuadra de H Baja el frontal Frontal abajo Si, nos acaban de disparar Vale, humo, humo Otra vez Vale, arriba, arriba Lo veo, piedra de arriba 85 No, sigue vivo, sigue vivo Ojo, me ha parecido escuchar Una brena de izquierda Sí, sí, tenemos un tanque aquí delante Arriba de la colina Cuidado con las cabezas Humo, humo, mitad de heladera Ojo que van a bajar La piedra de 90 Míralo, míralo, míralo Infantería baja Dirección 73 Vale Vale, gente en la colina De 103 Recuestado Veis algo Llevar un rato sin ver a nadie Los tenemos en 70, 80 y 90 En la cota de arriba Me falta Guti y imán Vale, tenemos un tanque 93 Panzer 4 Trata de esa piedra ahí Anclado Sí, sí, me estoy reincorprando Vamos, vamos para abajo 101 Tanque 101 Croubel Nos apunta No te muevas mucho Tira para atrás Ale Expandiros No os quedéis aquí concentrados Moveros Y cogeros los huecos de las trincheras Que no nos peguen uno No nos revienten a todo Radio Vale, tanque destruido Tanque destruido Tanque enemigo destruido Vale Buena Desde el humo En el humo estamos viendo Infantería Pero creo que se van a movilizar Para intentar hacer un ataque frontal Si no No entiendo por qué no han tomado la parra Izquierda Al menos lo que yo haría Un ataque a dos flancos Ajá ¿Has acabado de transmitir? Un segundo Desde aquí abajo no tenemos posibilidad No entiendo por qué no están haciendo ataque a dos flancos O sea, que los mismos lo han pensado Ojo con la izquierda El tanque está cerca de donde estaba el arma El tanque de la izquierda Me quedo esperando un ingeniero Vamos Que el comandante Le mandamos a alguno para que se ponga de comandante O no podemos usar a uno Toma Toma aquí posiciones Vale 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 100 100 100 195 Tenemos humo sobre 52 Detén nuestra posición Mitad de ladera frontal Ok Y ladera abajo hay otro ¿Por qué no nos quieran confundir? Sí Sí Es demasiado fuerte Como para que vayan para la izquierda Porque esos humos Y no ha avanzado nadie Pero para qué lanzar humo Si podrían haber rodeado Con la cobertura de la montaña No tiene sentido Ahora Están disparando con armas ligeras Lo que está claro Que para que ese humo Llegue allí Ah, sí, sí Los veo arriba Vale, sí Arriba, arriba Arriba, arriba Si ahí había humo Alguien tenía que Ojo a la zona norte Que puede ser Que estén movilizándose Por la montaña Vale Veo infantería En 96 Detrás de De la montaña En 96 A donde van las trazadoras A la derecha El crowbel destruido Y tiene que haber Una brena arriba Porque están abriendo fuego Ah, lo veo ahí Muy buena, batido Vale Nos subimos posiciones Para arriba Para arriba Subimos Subimos Vale Aquí Felipe Tanque 134 137 Y se mueve rápido Nos va a venir por la Nos va a venir por el sur Destruido Subíos Cojones Para arriba Nuestra MG del sur Ha caído Colina 98 Vaya tiraco Y es que yo creo que llevan Un francotirador Escuadra de Hacho Parte izquierda Parte izquierda Mové hacia la parte izquierda Los de Hacho Criox ¿Alguna información Sobre un tanque enemigo? ¿Dónde estás? Negativo No hay información De un tanque enemigo Médico Para encima de la colina Dirección 79 Criox ¿Dónde estás? Va médico Va médico Va médico La presión Va médico ¿Tienes ventas? Eh no Eh sí Sí, sí, sí Vale ya te estoy aplicando No importa Hace médico Tengo una brain Vamos por la izquierda Sí, sí Voy a traerme el Información 67 Voy a traerme los aquí No veo los tiradores Vale, sí, sí, sí Sesenta y nueve Tirado sesenta y nueve Nada No me está tirando Voy a meterle por la izquierda Si lo ves Eh, repito Necesito un ingeniero Un ataque Precisamente no has dado Pero El ingeniero Le manda el superior Tanque izquierda Tanque izquierda Tanque destruido En el humo Tiradores En el humo Izquierdo Tiradores He visto la gorra De cerca Está hecha Perfecto Cuidado Artillería Ojo con las cabezas Ya están enfrente Uuuh Alguna información Sobre ese tanque Suena como que Si es un ligero Hostia Chaval Se está machacando El tanque Necesito Necesito No me distro Voy, voy, voy Tira el puto tanque Ya, por Necesito 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 Felipe Da mi información Enemigos en 120 Son Trajo 4 Vale Van a intentar Una doble flanco No es un tanque No es un tanque No es un tanque Es un cañón ¿Dónde está mi radio? No es un tanque Es un cañón Es un cañón Vamos a intentar darle Lo teníamos justo enfrente Están recargando Coño, no Venga Que podemos Ahora Ahora hay un tanque Un crowbell Dejó Aquí atrás Vale Vale, lo veo el tanque 40 Estamos viendo hacia la derecha Estoy con el cañón Estoy con el cañón Le daríamos una mejor Vale, alto el fuego No, pero No estaremos mal El cañón ese puede construir Alta el fuego Alta el fuego Alta el fuego Pues que paren ellos De disparar Granada, granada, granada Vamos por eso Sí Entendé Me dispara Mira aquí, cabrón ¿What? Ah, vale Que se ha caído el servidor Madre mía Sudandico Sudandico Bueno, hasta la parte derecha Que ahora ha sido jodido Pero bueno, ha estado bien Está divertido Ya sabéis que os podéis Pues suscribiros O si os ha dado Todos los cojones Muchas gracias Y nos vemos en la siguiente